En respuesta a la convocatoria del gobernador Carlos Joaquín para defender el decreto de creación y los límites territoriales de Quintana Roo, una comisión de delegados de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial presentó un escrito de pruebas que refutan la controversia constitucional 226 diagonal 2019 promovida por Yucatán para apropiarse del territorio quintanarroense comprendido dentro del punto de unión territorial PUT. Con base en estas pruebas, la controversia impulsada por Yucatán contraviene el decreto 303 de la 15ª legislatura del estado, mediante la cual se fijaron constitucionalmente los trazos de los límites de la entidad, en concordancia con el decreto que creó al estado de Quintana Roo del 8 de octubre de 1974. Para la defensa del decreto y los límites del estado, el gobernador Carlos Joaquín convocó a los poderes legislativos y judicial con el fin de que conformaran un grupo de trabajo integrado por diversos especialistas y dieran seguimiento a la controversia iniciada por Yucatán, mediante la cual aquella entidad reclama territorios que pertenecen a Quintana Roo dentro del PUT. En respuesta, el grupo de trabajo elaboró un documento con pruebas que refrendan la legitimidad del decreto, su correspondencia con la constitución mexicana y los propios límites estatales. A través de estas acciones, el gobierno de Quintana Roo busca también garantizarle certeza jurídica a los pobladores de la zona en disputa y el otorgamiento de todos los servicios públicos y programas estatales. La zona en conflicto entre ambos estados es la región limítrofe que incluye también a Campeche y tiene una extensión de 20 kilómetros de ancho por 120 kilómetros de largo.